El presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote, Juan de León, fue rotundo ayer en Café de Periodistas a la hora de manifestar su opinión sobre la intención de Podemos y otros partidos de modificar el sistema electoral canario y más en concreto, la triple paridad. Yo creo que sería un gran disparate, permíteme la expresión, ¿no? Vamos a ver, estamos donde estamos ahora mismo y ya nos cuesta muchísimo, muchísimo defender los intereses, por ejemplo, de las islas más menores llamadas, ¿no? Entonces, el volver hacia atrás y mirar hacia atrás yo creo que es un error gravísimo. En la Confederación Canaria de Empresarios este tema se ha tocado y no tenemos que ir hacia atrás, sino todo lo contrario, tenemos que seguir avanzando en esa línea porque somos una comunidad autónoma y tenemos que regirnos como tal, ¿no? Como se empiecen a ver las diferencias, si ya de por sí, con la triple paridad que tenemos, existen algunas diferencias que ya las hemos puesto sobredenunciadas. Desde que intentemos de cambiar algún tipo de lo que estamos hablando, yo creo que sería un gran disparate. A su vez, De León habló también de la solicitud de bajar el IJIC hecha por la Confederación al Gobierno de Canarias. Entonces, en el año 2012 se sube del 5 al 7 por los motivos que nos decía en este caso el presidente del Gobierno de la Comunidad Canaria, don Polino Riveros, en ese momento, que la mordida tan grande del Estado era tan fuerte que lo que tenían es que subir los impuestos de una manera transitoria para poder afrontar esos gastos que nos venían para la educación y la sanidad. Y bueno, al fin y al cabo, demostramos nuestra inquietud, pero entendíamos que era un momento en que los empresarios tenían que hacer ese esfuerzo y lo hicimos. Pero claro, hemos pasado cuatro años después, desde el 2012, y siguen el Gobierno de Canarias, año tras año, batiendo récord en recaudación. Estamos hablando de más de 1.320 millones de euros que se recauda solamente en el IJIC Canario. Y entendemos que es el momento. ¿Por qué? Porque la presión fiscal nos sigue apretando y entendemos que ese dinero lo podríamos nosotros dedicar, en este caso el sector empresarial, a las inversiones y, por supuesto, a lo que estamos muy metidos, que es la creación de empleo. De León criticó la lentitud de las horas de la Avenida Marítima, de las que cree que el fin de los trabajos llegarán aún más tarde del plazo previsto para el mes de marzo.